Con esto me acordé, me acordé, si no se me olvida, uno ya cuchito se le olvida todo. Yo les dije desde el inicio del año y el año pasado que íbamos a estar, y eso se cumplió y hace unos meses se los dije, olas de calor terribles, la sequía extrema, yo se los dije a ustedes, ¿se lo dije o no se lo dije? El agua, yo se los dije a ustedes, la escasez del agua, les dije lo de la guerra, bueno, muchos temas, muchas cosas que hemos hablado. Tuve un sueño espantoso, tenemos que orar bastante, yo les dije a ustedes que varios en vivos, en predicciones, que China iba a estar en unas épocas terribles, en un lado escasez, sequía, en otros lados inundaciones y en muchos otros lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, yo se los dije a ustedes, aún aquí Suramérica. Entonces China va a pasar por unos momentos terribles, terribles, terribles. Entonces, en cierta forma esto ayuda para que la guerra no sea ya inminente, pero conociendo cómo son, de pronto no les importa y vámonos a dar en la gente, hijo de madre. Entonces es berraco, tenemos que orar. Unos mega, súper, ultra, terremotos de 6, 7 en China, inundaciones terribles. Se abre la tierra, esos socavones, ¿se acuerdan que yo les dije de Chile y tiempo después salió la noticia del socavón tan inmenso allá en Chile? Lluvias, tormentas, huracanes, terremotos terribles, inundaciones, incendios en China, sequía, escasez, hambre, violencia. China va a vivir un periodo pero terrible, terrible, ya lo está viviendo en muchos lugares. Pero van, pues como se los había dicho antes y últimamente las noticias nos muestran de la sequía extrema en unos lugares y en otras inundaciones terribles y yo les he dicho a ustedes cuando va a temblar y tiembla. En estos días va a temblar en Chile, en México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, fuerte. Pero tenemos que ir a pedirle al Señor, pero lo que se viene para China, Estados Unidos, no se queda atrás de Europa, también muchos fenómenos naturales. Yo les dije lo que iba a pasar en Europa. Pero ahorita lo que el Señor me mostró, lo que he visto en oración profunda, en visión y en los sueños es que China va a... Pobres los chinos, pobres, pobres los chinos, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a sufrir? Descartando los gobiernos. Es que un país no es solo el gobierno. Sea izquierda, sea derecha, sean buenos, sean malos, sean regulares, es más que todo los que sufre la gente más humilde. Eso es algo que en una guerra, en un desastre natural, con la violencia, ¿quién sufre? Los más humildes, los más pobres. Por eso tenemos que orar mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Es que todo está conectado a nivel mundial. Entonces, si China se jode en cierta forma, también nos jodemos nosotros. También nos jodemos nosotros. Porque muchas cosas que importamos de allá, las utilizamos nosotros. Que traemos de allá de la China, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, también hay muchas cosas. Porque Colombia se ha hecho muy dependiente de las importaciones. Colombia se ha hecho muy dependiente de las importaciones. Colombia se ha hecho muy dependientes de las ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Esto es muy grande! Y ha sido el más fuerte de estos 10 años. Yo vivo en un quinto piso y este mediodía se ha notado mucho. Como más alto estés, más se nota, porque más tiembla. En la turística población de Yuli, al menos un edificio ha colapsado. Dos personas han podido ser rescatadas y los trabajadores de emergencias rescataban minutos después a otras dos atrapadas bajo los escombros, una mujer de 39 años y su hija de 5. También en esta población hay otros tres heridos al caer el coche en el que viajaban por un puente. Según datos del Ministerio de Exteriores, no tienen constancia de ningún español ni herido ni atrapado en la zona. Estamos repartidos, básicamente, la mayoría en el norte y luego a uno en el sur, sur, sur. Más de 600 personas están atrapadas en poblaciones turísticas y zonas montañosas al quedar las carreteras bloqueadas. Más de 600 personas están atrapadas en la zona.